24 horas comiendo todo morado. No me da igual. Pizza con todos los ingredientes morados. Llegó el momento de colocarle los gusanos a la pizza. Uy, no. Se están moviendo todos mis asquerosos. Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Como lo ven ustedes en el título del video, hoy vamos a hacer el tan pedido 24 horas comiendo todo morado. Mira tus pantuflitas así. Enséñalas. Bueno, les quería enseñar todo mi outfit. Si se dan cuenta, desde mi cabello es totalmente azul con morado. Bueno, es más morado que azul. Me maquillé para hoy totalmente morada. Labios morados. Blusa morada. Pantalón morado. Y no podía faltar las pantuflitas de unicornio. Y también mi cama. La puse totalmente morada con sus almohadas moradas. Y lo que vamos a hacer, tanto de desayuno, comida y cena, van a ser en lo absoluto morado. Ay, espero que no vaya a acabar haciendo popis morada. Pero antes, si tú estás detrás de esa pantalla y aún no estás suscrito al canal, te doy 5 segundos para que vayas corriendo a picar el botón de aquí abajo que dice en letras mayúsculas, suscribirse y la campanita de notificaciones. Así que 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás suscrito para la campanita para que no te pierdas ningún solo video aquí en mi canal. Sin más ni menos, tenemos que comenzar esto porque soy bien emocionada. Uy, como nunca. Vámonos. Cara, no los saludos. Ay, los saluditos. Sí, es cierto. Voy a mandar los saluditos prometidos de la dinámica a todos los chiquillos y chiquillas que me mandaron su captura de pantalla por un mensaje a mi Instagram, que se los dejo por acá y que obviamente me siguen en mi Instagram, de que están suscritos al canal con la campanita de notificaciones activa. El primer saludito va para la hermosa Yuhairi Chap. El segundo saludito va para Cristel Kimi. Besos. El tercer saludito va para la hermosa Angelina.34. Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Dulce María Vivanco. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Cara, ya vamos, ya quiero que comamos todo eso morado, por favor. Sí, yo sé que a ti también te va a encantar porque conseguí unas cosas deliciosas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Chiquillos, si este video llega a 100,000 likes, me atrevo a hacer el siguiente color que ustedes más pongan en los comentarios. Así que deja tu like para que lleguemos a esa meta. Como ven en la mesa, esta vez no me fue tan bien al conseguir tantas cosas moradas como el video comiendo color rosa. Pero pude conseguir un lindo mantel morado. Conseguí platitos morados donde vamos a comer, desayunar y cenar. Vasitos y también los cubiertos morados. Una cebolla morada, mermelada morada. Queso de cabra morado. ¿Alguna vez habían visto el queso de cabra morado? Like si ustedes son amantes al igual que yo del queso de cabra. Y yo me desmayé al ver que había morado de arándano azul, pero se ve morado. Dulcecitos morados que más al ratito me tocará separar. Y tienen que ver esto. Vean estas miniaturas. Por favor, tienes que dejar tu like. Picale muchísimo. Dale, llena, llena. Revienta el botón de like aquí abajo. Si eres amante o fuiste amante alguna vez de cualquiera de estos dos juguitos de uva. Hoy va a ser más que un 24 horas comiendo morado. Un reto enorme para mí. Porque vamos a cocinar esta pizza que ustedes ven aquí a un lado mío. La vamos a hacer morada. Junto con todos sus ingredientes morados incluyendo el queso. Pues bueno, vamos a empezar con el desayuno porque yo ya me estoy muriendo de hambre. Y yo ya sé que voy a preparar unos deliciosos hot cakes con un smoothie delicioso. Vamos a empezar con los hot cakes. Vamos a echar la harina. Vamos a echarle la leche. Listo. Y los huevos. Este huevo se me rompió. Pero ahí está. Un huevo y dos huevos. Ahí está. Y ahora sí viene lo mejor de todo. El colorante morado. A ver, Mau, yo creo que como... Pinta demasiado fuerte. ¡Ay, Dios! Está súper fuerte. Vean eso. Vamos a echarle otras dos gotitas. Listo. Y ahora sí vamos a batir para ver qué tal queda el tono morado de estos hot cakes. Más tarde. Ve el color de la harina. A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! Quiero que los prepares. Espera, está súper morado. ¡Wow! Ya los voy a poner a cocinar. ¡Están moradísimos! ¡No lo puedo creer, Carla! ¡Está increíble! ¡El color es súper intenso! ¡Está igual! ¡Uy! Creo que ya me manché toda la cara porque mi mamá me dijo... ¿Dónde? La cacheta. ¡De la harina! ¡Ya ni modo! ¡Quedó bien gordo! ¡Ya lo volteé! ¡Wow! 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 ¡Moradísimo! ¡Uy! Y luego con todo lo que le voy a poner arriba. ¡Ya quiero que salgan! ¡Ya quiero que salgan! Ya están listos los hot cakes. Y no van a creer cómo quedaron. Pero tengo que preparar un smoothie porque si no, ¿con qué no lo vamos a pasar? Vamos a hacer la preparación. Ya le eché un poquito de avena. Vamos a echarle leche. Vamos a ponerle frutos morados. Vamos a ponerle bastantes blueberries para que agarre la consistencia morada. Tenemos que ponerle el colorante morado. Así que vamos a ponerle una gotita y dos gotitas. Voy a irlo a licuar y regreso aquí con ustedes. Les dije que ese colorante es demasiado intenso. Es muy morado, de verdad. Vean el color. Y solo le eché dos gotitas. Vamos a poner el smoothie en sus respectivos vasitos. Hay que ir sirviendo el smoothie. ¡Ah! Es muy morado. Demasiado. Es muy morado. Listo. Ya tenemos los tres licuados y ahora sí vamos con los hotcakes. ¡Chiquillos! ¡Vean! Quedaron los hotcakes enormes y súper morados. Les vamos a colocar, obviamente, una mermelada morada. Ay, ya se me está haciendo agua la boca, la verdad. Sí se ven buenos. Ya le pusimos mermelada a cada uno de los hotcakes. Y aquí me tuve que separar unos frutos para ponérselos morados. Obviamente, todo tiene que ser morado. Vamos a ponerle sus frutitos. Traje a mis invitadas especiales para que prueben el hotcake morado con el smoothie morado, tenedores morados y todo morado. A ver, vamos a probarlo. No se puede cortar con el tenedor, oigan. Está duro su hotcake. Enana, es cierto, está blandito. A ver, es rico. Se ve morado. A ver, mamá, tú que eres la que cocina siempre, dime la verdad. Del uno al diez, ¿cuánto me das? A ver, la cosa como son. Nueve. No me dio diez, pero me dio nueve. ¿Tú cuánto me das en el licuado? A ver, prueba. Muy fitness el licuado porque le eché de mi proteína. Está rico. Le puse colorante morado a todo, pero está muy intenso el morado, demasiado. Me da igual. ¿Ya está morada? No. Llegó la hora del postrecito. Saqué el helado morado de blueberry, por cierto, y vean. Esto es una deliciosura. Y está moradísimo. Sí, está moradísimo. Deberían venderlo en todas las neverías, en todos los lugares del mundo porque está delicioso. Tienes que probarlo, Mau. A ver. Te va a fascinar, de verdad. Sabe delicioso a blueberry. Sí. Delicioso. ¿Qué? Saca tu lengua. A ver, tiene la lengua morada. No he tomado nada de líquido, así que voy a probar mis favoritos cuando yo era pequeñina. Vamos a comparar. A ver. Este no me supo a boink. A ver, el otro. Ese sí es boink. ¡Sí! ¡Sí! Pausa muy diferente. Sí, sí es diferente, cabrón. Pues vamos a esperar que se me baje tantito esto porque vean ya cómo tengo la pancita. No sé si es por esto o sea otra cosa. La verdad no lo sé. Ya llegó la hora de la comida. Les prometí, ya que dieron muchísimo su like, me iba a atrever a hacer la pizza con todos los ingredientes morados. Así que bueno, vamos a comenzar el queso. Y le voy a tener que colocar el colorante morado por arriba. Y voy a revolver. Vean, Mau, mira qué bonito está quedando el queso. ¡Qué delicioso! Yo quiero probar eso. ¡Ay! Y le eché poquito colorante, pero creo que vamos a tener que utilizar más queso. ¡Ay! ¡No! ¡Se ve muy feo un queso morado! ¡Me parecen gusanos! El siguiente paso antes de colocar el queso, tengo que batir toda la pizza de color morado. ¡Se está poniendo negra! ¡La pizza se está poniendo negra! No, ahí está, ahí está. No, no, así parece. Así parece, pero no, ¿verdad? Ahorita ya con el queso encima, ya va a ir agarrando el color. Pero me estaba preocupando porque de verdad parecía que la pizza se pusiera negra. Llegó el momento de colocarle los gusanos a la pizza. ¡Uy, no! Se están moviendo todos bien asquerosos. ¡Ay, qué horror! Se ven horribles. Ya me estoy arrepintiendo. Ay, sí se siente como que muy raro. Ya tengo listo todo el queso. Pinté toda la pizza de los costados. Y ahora queda ponerle cebolla morada. Vamos a ponerle trocitos, arribita solamente poquitos. Tenemos que ponerlo separadito para que se vea una pizza muy bonita. Y ahora sí vamos a poner el último ingrediente que es el queso de cabra. Es morado, véanlo. ¿Es morado? Es morado, pero otro tono de morado. Pero otro tono de morado, pero seguramente al tocar... Ya me manché toda la cara. Al tocar el queso... Creo que tienes que hacer como bolitas y echarlas para que sea más... Como pedacitos. Sí, como pedacitos. Trocito, trocito, trocito. Vamos a llevar esta pizza al horno. No, no, no. A ver. Ve que hermosa se ve como gusanista y Halloweenita. Venga, se ve fea. Es una pizza de Halloween, Karen. A ver, arriba. A ver, arriba. Ahí está. Ahí está. Y ahora es esperar media hora. Ya estuvo la pizza y yo ya la vi y me quedé así. ¡Hola! Chica esto, chica esto. ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau, hazle un zoom a esto, por favor! Ve como quedó el queso súper derretido y impregnado en toda la pizza. No perdió el color. Las cebollitas moraditas, el quesito se pintó. Y obviamente, ¿con qué vamos a pasarnos esta pizza? Pues con una bebida también morada. Vean, bien fría. A ver, ahora sí. Perfecta. Bueno, un cachito. A pasarla. A mi plazo. Karen, por favor, tienes que probar esto. Ven por tu trozo de pizza. Trozo de pizza para Karen. ¡Uy! Sí quedó bastante derretido el quesito. Ay, se ve bien rica. A ver, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Espera, está caliente. Está muy caliente. A ver. ¡Tiene mucho queso! Y el quesito está delicioso. ¿Qué tal me quedó? Muy rica. La verdad. O sea, la combinación yo la hice hacia lo loco. Le sacaste un 10 en la pizza, me encantó. ¿Un 10? ¿En serio ustedes también? Muy rica. Un 20. Llegó la hora de la cena y creo que es el peor momento del día. Me tocará cenar solo cereal y dulces. ¡Oye, está la gelatina! Aquí traigo ya la gelatina. ¿Quién cena esto? Tuve que pedir ayuda para que me pudieran ayudar a separar todos los Fruit Loops morados. Ya convertí la leche con magia en morada. Y ahora sí vamos a vaciarle los... Ay, no sé, visualmente no me gusta para nada este cereal. Parece como un cereal de zombi. Sí, de Halloween. De Halloween. Creo que hoy mi cena no va a estar nada chida. Vámonos mejor con la gelatina. Esta gelatina de uva es la más deliciosa. Entonces no debe... Siempre moradita y no falla. Carla, que esos dulces son morados. Se engañaron. Pero aquí decía que había morados. Hay como cuatro. Un morado. Pero son negros. O sea, ustedes qué color los ven, yo los veo como negros. Literal, hay cuatro, cinco morados. Ok, quitemos, desaparezcamos estos dulces. Y solo me quedaré para cenar con seis dulces morados. Fue un pez total esos. Creo que ya comimos demasiado en todo este día y es bastante tarde. No olvides dejar tu like aquí abajo. Ayúdenme a dejar muchísimos, muchísimos likes. Revienten ese botón de likes para que lleguemos a la meta de los 100,000 likes y podamos hacer el siguiente 24 horas del color que más dejen en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal. ¡Los amo! Bye! Bye!